Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Amba teñita, reina de los frutales Amba teñita, reina de las florestas Amba teñita, reina de los frutales Amba teñita, reina de las florestas Para picante el durazno Para picante el jazmín Y las estrellas en toda melodía Y el vinter las plateras que le van sol a cierra Y las estrellas en toda melodía Y el viento cantadero que le van sol a cierra Reina de los frutales